Música Esta leña lo da, espérate, llévate la caetera y tráete la comida, vete, ahí, tráete la comida, vete, todo, oye, yo voy a buscar la leña, vayan preparando el fogón, si, nosotros vamos a buscar la leña, yo voy a buscar la leña, oye, vayan preparando todo ahí, que yo vengo, yo voy a pasar, vayan haciendo el fogón ahí. Oh, me voy a buscar la leña, ni, 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 ni ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡F***! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya está con la vieja! ¡Es loco, eh! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Loco! ¡Es flojo! ¡Es flojo! Si está con una vieja o no es flojo, no! ¡Es flojo! ¡Es flojo! ¡Es flojo! ¡Es flojo! ¡Es flojo! ¡Es flojo! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos a llevarlo! ¡Frojo! ¿Qué pasa? ¡Frojo! ¡Una vieja! ¡Vamos a llevarlo! ¡Salió a buscar la leña! ¡Estamos buscando leña! ¡Que ande diablo! ¡Es diablo! ¡Puérate! ¡Puérate! ¡Vámonos por ahí! ¡Vámonos por ahí! ¡Cuidado! ¡Vámonos por ahí! ¡Cuidado! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cuidado! 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 ¡Vámonos por ahí! ¡Vamos a llevarlo! ¡Ahí se quedó! ¡Vamos a ver! ¡Aaaah! ¡Es la gorrita! ¡Ah! ¡La gorrita! Hay la bolita Ahi esta la bolita Es la bolita Que bolita que tu bolita no esta ahi muchacho Esta bolita es el juego Párate ahi Ay Mejor siéntate Mejor siéntate ¡No quiera! Coño... Mi mio suegu como loco No pasa no, claro, se vien vamos a entrar ¡Luis! ¡Flojo! ¡Flojo! ¡Es flojo este coño! yo te asustaba, el viaje esta muerto déjame, déjame la bolita el aguacate ¡Los! 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 ¡Flojo! ¡Los! ¡Flojo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Rubio! ¿Qué voló tanto? ¡Flojo! ¡Vamos, ¡pa' el obvio! ¡Gracias!